WENDY'S 2 FOR 3 DOLLARS BIGGIE BUNDLES WENDY'S 2 FOR 3 DOLLARS BIGGIE BUNDLES es increíble, dude. I got this. La gente está pidiendo el 2 for 3 cada 2 por 3. Con un sausage biscuit y un café mediano. Totally gonna say that. O, con small cheese and potato, egg and cheese biscuit, real cuanto, cada 2 por 3. Okay. You got it. Elige bien. Elige el 2 for 3 BIGGIE BUNDLES de WENDY'S. Cuando tus hijos empiezan a explorar todo, vas a necesitar un poco de vida. Por eso Duracell creó la única pila de moneda de litio con una cobertura amarga para desalentarse en ingerida. BK Royal Crispy Wraps hacen que mi día tenga algo especial. Nuevo sabor de Fiery Bufalo. Este picandito sí que se sintió. En BK, aquí reino yo. ¡Y tú! Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión o punto de vista de Telemundo o la compañía productora. Este programa ha sido pagado por el anunciante. El siguiente es un anuncio pagado de Omeg Excel